Las actividades comerciales que se desarrollan como cada lunes en el mercado binacional en Dajabón se desarrollan con normalidad, según nos informó nuestro reportero en la zona Mel Vitorivio, quien además nos amplía sobre las recesas que fueron recuperadas por las autoridades del consulado dominicano en Haití, en Juana Méndez, tras el robo de las mismas. Mel Vitorivio nos tiene los detalles en vivo y en directo desde la zona. Saludos, gracias, efectivamente, así es. Sin ninguna dificultad se celebra el mercado binacional fronterizo aquí en Dajabón en el día de hoy. Por otro lado, las autoridades dominicanas y haitianas recuperaron reces en el vecino país de Haití que fueron reportadas robadas de la comunidad Los Miches de Dajabón. El día de hoy nos encontramos aquí en representación del señor Margarito, cónsul de la República Dominicana en Juana Méndez, Haití, entregando dos reces de las cuales le fueron sustraídas al señor Luis Manuel en la comunidad de Los Miches. Seguimos trabajando arduamente para poder continuar recuperando la demás parte del ganado que todavía no se ha recuperado, pero nuestras labores como consulado aún continúan, porque tenemos que hacer un trabajo en conjunto con nuestro departamento legal y las autoridades tanto dominicanas como haitianas. Entonces es un trabajo en conjunto que hace nuestro cónsul con las autoridades de ambos países para la recuperación del ganado. El proceso ha sido muy difícil porque nosotros hemos tenido que caminar muchísimo, arriesgando nuestra vida de allá, pero la suerte es que hemos encontrado mucho apoyo de las autoridades, de los alcaldes y más amistades que nosotros hemos tenido allá. Bueno, nos sentamos un poquito mejor porque yo me sentía muy deprimido, porque de ahí es que yo mantengo mi familia. Un trabajo junto con los alcaldes, yo como el representante del consulado dominicano, bajo de la orden del señor Margarito, que me mandó a acompañar a los alcaldes atrás de los animales. Y al final hemos logrado recuperar los animales. El consulado dominicano en Juana Méndez, Haití, mantiene la búsqueda constante de reses robadas que están ubicadas en el vecino país de Haití y continuarán la búsqueda, según expresaron las autoridades del consulado. Esto es toda la información que tenemos por el momento. Desde La Jabón, Melvin Toribio.